Hoy hablaremos de cuántos capítulos tendrá el ángel de aurora Hola mis queridos tlawicolers, ahora que se estrena la telenovela titulada el ángel de aurora que ha estado bajo la crítica del mundo telenovelero porque a muchos no les ha gustado que una vez más sea una historia enfocada en una madre que por circunstancias de la vida pierde a su hijo porque este tema ya lo están desgastando mucho ya que lo vimos en el amor invencible en donde a la protagonista le arrebatan a sus dos mellizos luego en el amor no tiene receta en donde la pareja de la protagonista vende a su hija recién nacida y aquí en el ángel de aurora la protagonista pierde a su hijo porque su hermana se lo roba y se lo da a otra familia por la envidia y coraje que le ha tenido desde que eran pequeñas entonces toda la trama se tratará de eso buscar al hijo que se le perdió a aurora la protagonista también lo que han criticado es al elenco ya que no les gustó que reemplazaran a rafael noboa por jorge salinas ya que querían ver al actor colombiano siendo el protagonista porque ya se había confirmado cuál fue la sorpresa que a tres semanas de iniciar las grabaciones dijeron que salinas no sería el villano sino noboa esto molestó mucho a los televidentes porque desde hace dos años están pidiendo que este actor protagonice una historia aparte que tampoco quieren a natalia esperón en el personaje de la protagonista femenina ya que no le ven la fuerza actoral para interpretar este personaje lo que sí les debo decir es que pese a las malas críticas que se dieron en redes sociales hubo muy buenos comentarios en el preestreno digital del capítulo 1 en donde dijeron que pinta para ser todo un éxito ya que sí les agradó bastante con esto acuestas el melodrama del nuevo productor ejecutivo roy rojas que es protagonizado por natalia esperón jorge salinas y rafael noboa quien será el villagonista en los roles antagónicos están jose pablo minor marisol del olmo y rené casados las grabaciones iniciaron el 10 de mayo de este año 2024 y aún siguen en grabaciones pero se preguntarán cuántos capítulos tendrá esta historia pues antes que nada lo que deben saber es que esta narrativa se retrasó casi dos años porque no le daban luz verde al productor quien luego de finalizar su relación laboral con juan osorio en el 2022 pidió ser productor ejecutivo con una trama original en la cual estaba trabajando con todo su equipo literario pero no le daban luz verde hasta este año que en el mes de marzo se anunció que por fin su melodrama vería la luz por lo que en mayo iniciaron con las grabaciones a marchas forzadas porque tan sólo llevan dos meses y 19 días de colchón de capítulos grabados restándoles todavía casi cuatro meses porque será una de las narrativas largas teniendo 127 capítulos y medio esto dicho por el mismo productor quien comentó que le dieron su desenlace para que culmine en fin de semana con un final de dos horas y media teniendo su desenlace en domingo y culminando si todo sigue como está planeado y no la recortan o la largan terminará casi a finales del mes de enero del próximo año 2025 dime qué te parece los capítulos que tendrá y tú crees que sea todo un éxito cuéntame tu opinión en los comentarios y y y y y y y y y